Hola, a ver en este pequeño videito vamos a ver cómo agrandar el tamaño del cursor en la pantalla de nuestro Mac para esto vamos a irnos a la parte inferior y buscar preferencias del sistema le damos clic, se nos abre la ventana de preferencias del sistema y buscamos accesibilidad un icono azulito que está por aquí en donde está el ratoncito le damos clic, nos abre la siguiente ventana y al lado izquierdo vamos a tener una serie de programas y vamos a buscar pantalla, aquí está donde está el cursor del ratón le damos clic, nos abre al lado derecho pantalla, cursor y filtros de colores en cada uno de ellos hay una acción diferente lo que nos interesa en este caso es ir a cursor, le damos clic en esta pestaña de arriba donde dice cursor y ya nos da donde dice agitar puntero del mouse para encontrarlo si ustedes quieren que cuando muevan su cursor y que en algún momento se haga grande para que lo encuentren entonces dejen marcada esta casilla con la palomita o la flechita como le llamen para que tenga esa habilidad y en donde dice tamaño del cursor eso es a un tamaño fijo, constante de nuestro mouse, ratón o cursor esta flechita que nos ayuda a darle clic a todos los programas y que podamos nosotros abrirlo si yo le hago aquí un poquito antes, miren la flechita, miren el puntero y si le hacemos más pequeño, más pequeño se va haciendo el cursor si le hacemos más grande el cursor, aquí en esta barra si adelantamos, cada vez que adelantamos se hace más grande la barra el cursor ¿verdad? ahí está la imagen y mira, esto sería lo máximo ¿verdad? entonces yo para hacer este video lo puse solamente aquí en el 1, 2, en el tercer punto que nos muestra esta barra para que sea un poco más visible y bueno, eso es todo es algo muy sencillo, muy simple, pero que a veces, pues ni uno mismo se acuerda de cuáles son los pasos a seguir para poder hacer más grande o más pequeño el ratón ok, saludos y hasta el próximo video